Yo hablo bastante de la mirada externa porque el docente y después el director es el que a vosotros les va a dar el marco para que vosotros puedan jugar en la escena, puedan entrar a lo que es un personaje, puedan entrar a jugar con el otro y es el que mira y al cual uno le tiene que depositar la confianza y esa confianza nosotros como docentes la tenemos que construir para que vosotros dejen de criticarse y puedan entrar al juego y realmente empezar a trabajar también las trabas que uno tiene porque uno cuando recibe un alumno por primera vez, que ahora me contaron que hay varios de primero, cada uno de vosotros llega a clase, digo yo con un cuerpo mediatizado, mediatizado por la historia familiar, cada uno nace en un entorno familiar, que es la primera socialización que uno recibe y después con una segunda socialización que es la escuela y la sociedad en general. Entonces estas socializaciones lo que van a hacer en nosotros es generar formas de comportarnos y de relacionarnos con los demás, son como normas de comportamiento que uno recibe para vivir en sociedad, lógicamente. Entonces, el teatro, se trabaja eso en el teatro, uno trabaja con esas primeras expresiones, esa expresividad que cada uno de vosotras y vosotros tiene y que es diferente entre ustedes y a su vez que tiene un patrón común que es la sociedad que nos contiene. Pero con este material, que es nuestros cuerpos, no solo el físico, es el cuerpo físico, es el cuerpo emocional, es el cuerpo psíquico, es el cuerpo trascendental, que es el creativo, esos cuerpos que están mediatizados por nuestra historia de vida son los que uno trae. Entonces el primer día de clase uno tiene esto y esto es lo que le pone al personaje. Entonces, ese trabajo maravilloso se trata de primero identificarnos con nuestros propios rasgos expresivos y a partir del trabajo que uno hace en teatro, en el abordaje del personaje, los empieza primero a reconocer y después a abrir. Esto es lo maravilloso. Entonces, a veces, como le digo a mis alumnos, muchas veces uno va a casa y dice no puede dormir. Yo les digo, en el teatro se pasan varias noches sin dormir porque uno se queda pensando por qué no pude hacer esto, por qué no pude lo otro y porque uno va empezando a desbloquear esos mandatos y esas prácticas que vienen desde cuando uno es pequeño.